¡Suscríbete! Yo juego cada vez que tengo tiempo Básicamente les quería comentar chicos De que pues trato de contestarle a todos los suscriptores Y en esta ocasión pues dije Bueno pues vamos a hacer Vamos a enseñarles este juego que yo juego Además de Minecraft Para que ustedes vean el juego que yo juego Está bastante genial chicos Y como les digo Si lo quieren descargar Se los dejaré en la descripción Todo lo relacionado al juego Así que por nada Descarguen eso no si quieren Y pues nada chicos En esta ocasión les voy a enseñar este juego La verdad es que está súper genial Y pues nada Básicamente que consiste el juego Es un juego parecido a Candy Crush Es de cuadritos Está bastante genial Tiene diferentes modos de juego El modo classic El Fight Split El Fast 60 Y el Coming Song Que básicamente son cosas nuevas Que van a estar agregando en el juego Y como les digo La verdad es un juego bastante entretenido Yo trato de utilizar los juegos así mentales Los cuales tengo que forzarme Para pues básicamente Hacer más veloz la mente Y todo eso Está bastante genial chicos Como les digo Este juego se trata sobre hacer puntos Ir juntando pues básicamente Diferentes puntos Y ir acabando todos los cuadritos Hasta que pues básicamente El cuadro se quede sin cuadritos Y como les digo O sea Puro cuadrito malapaca Y como les digo chicos La verdad es que está bastante entretenido Tienes que ir seleccionando Los cuadritos del mismo color Como pueden ver La verdad es que está bastante genial La verdad es un juego un poco salido normal Yo sé que no es algo muy parecido a Minecraft Pero la verdad es que pues vengo trayendo este tag Se puede decir De juego que juego Con mis tiempos libres Básicamente Les vengo contestando a este suscriptor Y como les digo chicos La verdad es un juego de Pues básicamente pensar mucho Como pueden ver La verdad es que Tienes que estar pensando bien tus acciones Es porque si tú seleccionas un cuadrito Y no seleccionas otro cuadrito Del mismo color O sea se acaba ahí Así que tienes que pensar bien Y cómo mover el dedo Y todo eso Y la verdad te da mucha precisión Y pues tienes que quebrar la cabeza Ahí para seguir jugando Y como les digo La verdad está bastante genial Se trata de Pues ir juntando los cuadritos Del mismo color Ir eliminándolos Ir ganando puntos Y si sigues ganando puntos Pues vas a ir haciendo tus récords Y obviamente yo les digo a mis amigos A ver trata de hacer el récord que tengo yo Y pues nunca lo logran Porque soy un crack Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Ya saben si quieren que traiga más videos así Apoyen el video con su like Y en esta ocasión pues Les vengo trayendo este tag Espero que les guste La verdad es que Si hay alguien que es youtuber aquí Los taggeo a todos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido con ese mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca De juegos baratos Ya sabes que si es 12A Estara en la descripcion Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripcion Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el codigo FAS Y ahorra muchisimo dinero